Hola Pasa, Dani está viendo la tele, nada más subo por mi bolsa Bueno Hola Dani Qué guapo te ves hoy ¿Te vas a quedar conmigo otra vez? Sí, mientras tu mamá regresa Nos la vamos a pasar muy bien los dos años No me gusta quedarme solo con ella Pues no quiero estar contigo Y le voy a decir a mi mamá por qué Muy bien, eso es Que no te de miedo decir que no Confía en ti mismo y ojo, mucho ojo